Un proyecto teatral como el que estamos impulsando con el grupo de teatro, es un grupo de teatro autogestionado que nació por el impulso de Leonel Aguilar, que es el director de la obra de teatro. Hicimos todo muy a pulmón, cabe destacar quizás que somos un grupo bastante heterogéneo que venimos desde diferentes áreas, por lo menos particularmente yo, nunca había tenido contacto con el teatro y tuve la posibilidad de acercarme sin ningún tipo de prejuicios con ellos hacia mí. El grupo se llama El Grupo El Paquete, y bueno, la obra que estamos presentando se llama La Salvación, es una obra que está compuesta de dos, es una interpretación de dos obras, digamos. Qué bueno, vamos a hablar con el señor Leonel Aguilar, el director de esta obra, que nos va a presentar un poco de qué se trata y invitar también a todos a nuestro estreno. Muchas gracias, Juli. Sí, La Salvación es un espectáculo que se compone de dos obras cortas, las dos del género El Absurdo. Una se llama El Tercer Hombre, de Sebastián Villarrojas, y la otra obra es Sálvese Quien Pueda, que está basada en un cuento de Isidoro Blanstein, que es La Salvación. De ahí el nombre. Sí, lo que sucedió con estas dos obras cortas, traté de hacer una adaptación y unirlas en un punto, porque las dos tienen un mecanismo muy similar, las dos pertenecen al género El Absurdo, y bueno, y hacer solamente un espectáculo. Decidí, es la primera vez que voy a dirigir una obra de teatro, y surgió por una necesidad, la decisión de dirigir, después de haber actuado, y bueno, estoy muy contento por el resultado, y desde el principio estoy muy agradecido de trabajar con un equipo, de designar roles a gente que tiene mucha más experiencia que yo en teatro, para una mirada, para un acompañamiento, y para el trabajo en sí. La idea es que designar roles como Julieta en prensa, Federico en producción, en actuación, bueno, Horacio y Diego actuando, el chulo me dio una mano muy grande en el asesoramiento, para empezar a dirigir, y tener unos tips de experiencia que tiene él, que yo lo escuché muy atentamente, y me sirvió muchísimo, y bueno, y la compañía de Gaby en la asistencia de elección. Bueno, la obra se va a presentar el 3 de marzo, viernes 3 de marzo es el estreno, luego va a continuar los primeros 3 fines de semana de marzo, sábados y domingos, 21 horas. La entrada es de 120 pesos, 100 pesos para jubilados y estudiantes. Nada, quería destacar que la salvación suena, que quedes en tranquilo, que no hay ningún punto de misticismo, ni nada por el estilo, es un absurdo, que está narrado en tono de comedia, y la idea era buscar un punto estético y poético, del lenguaje universal, donde todo el mundo que venga lo pueda llegar a entender desde el espectáculo, sin mucha intelectualidad, ni tampoco caer en el facilismo. Si no, el mismo lenguaje, la estética, la puesta, los espectadores lo van a entender desde ahí. La puesta tiene algo muy particular, que es que los espectadores se van a sentir, en parte, dentro de la escena, de manera pasiva. Pero bueno, es una sorpresa que no quiero revelar mucho, pero esa es la idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!